Las manufacturas británicas registraron en febrero una caída intermensual del 0,2%. Analizemos con detalle las cifras oficiales en el siguiente vídeo. Los resultados no cumplieron las expectativas y fueron inferiores a los registrados en enero. Se suman así a los indicios que sugieren que la economía británica podría haberse ralentizado en el primer trimestre del año. Este descenso ha sido el primero desde marzo de 2017. Mientras tanto, la producción industrial del país creció un 0,1% en febrero, también inferior a las estimaciones previas y por debajo del crecimiento del 1,3% de enero. Estos datos oficiales, publicados el miércoles, coinciden en su mayoría con informes que indican que la economía británica podría haberse enfriado a principios de 2018 por las tormentas de nieve de final de invierno. Mientras tanto, otras cifras muestran que el déficit del comercio global de bienes de Reino Unido se redujo a 10.200 millones de libras en febrero, un resultado que está por encima de las previsiones y que es además el déficit más bajo en cinco meses. CGTN en español